Desde hace cinco años el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte en la mujer. Esto hace urgente acciones para prevenir este mal. Los expertos recomiendan tres puntos importantes para el diagnóstico. El primero, la mastografía a partir de los 40 años, la autoexploración desde la adolescencia y en tercer lugar, un tema de salud consciente que lleve a la mujer a una visita sistemática al gimnasio. Una mujer que es detectada a tiempo con cáncer de mama puede llegar a salvarse de una forma muy exitosa.